Club de los artistas Un good over Quieres verte bien, sentirte bien todo el día Un buen corte de cabello, un corte de garantía Entras sin miedo y salir feliz de la barbería Club de los artistas, te esperamos todo el día Son el mejor club en toda la frontera No lo pienses tanto, no te quedes fuera Cortes barbas y diseños a tu gusto, a tu manera Barbershop, club de los artistas, la nueva era The House of Faith te transforman every day Desde un cornerback hasta un buen low face Sales bien contento con ganas de volver Con una vez se vayas y el div no te vuelve a ver Las cosas buenas se llevan su tiempo Quieres algo rápido, ves paga 30 pesos Te arreglan la barba o te rasuran por completo Innovando tu look, siempre estilos frescos Voy a hacerme un taper, un taper Voy a hacerme un taper, un taper Voy a hacerme un moja fake, un moja taper Voy a hacerme un moja fake, un conover Voy a hacerme un corte en medio loco chon Club de los artistas es mi mejor opción Quiero un corte bien matón para mi presentación Que me pregunte la gente donde lo cortan tostón Haciendo cortes en escuelas sin cobrarles Mucha gente nos ayuda y nos ve en las redes sociales No presumo lo que hacemos, pero fictic informarles Que si podemos servirles, pues entonces ayudarles En esta tierra no llegamos para ser servidos Haciendo muchos cortes en diferentes estilos A la casa hogar de niños y a las colonias más pobres Un saludo a nuestros clientes por sus donaciones En la ciudad de Río Bravo el Barber está ubicado Low, medium, high, moja fake, bien marcado El Barber Shop no solo se usa para hacer negocio Dando a los que menos tienen bendición Hay pa' nosotros Barber Shop muy diferente, no somos competición Haciendo nuestro trabajo preferimos que haya unión Para hacer de bendición con aquel que necesita Teniendo a Cristo de nuestro lado Grande es el club de los artistas Voy a hacerme un taper, un taper Voy a hacerme un taper, un taper Voy a hacerme un moja fake, un moja taper Voy a hacerme un moja fake, un conover Voy a hacerme un low fake con un corte mamalón Bien fresco y pelón al estilo de cano y blonde Pa' que quiero greña suelta ni que fuera la trevi Kiley Club de los artistas pa' que salgas bien cherry Houston, D-Tone, también Corpus Christi Conocen los cortes que pa' mi no son difícil Frontera de Tamaulipas, también el Valle de Texas Aquí no sales con quejas, mamalón que se lo deja Dale por si no le crees, estamos en el revés El club de los artistas con los cortes más fresh El estilo que tú quieras sin problema Y no tenemos compes porque la compes se quema Seguimos día a día echándole muchas ganas El dinero que hacemos a la buena se gana Aquí somos familia y no existe la envidia El club de los artistas es la mejor barbería Voy a hacerme un low fade, un low fade Voy a hacerme un low fade, un low fade Voy a hacerme un medium fade, un medium fade Voy a hacerme un medium fade, un medium fade Voy a hacerme un taper, un taper Voy a hacerme un taper, un taper Voy a hacerme un moja fade, un moja taper Voy a hacerme un moja fade, un conover ¡Suscríbete al canal!